De donde vengo ni voy, desde que te vi, mi bendiga perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Me dale a pensar que nunca me hacerás de mi enamorarte. Mira que es la que te vi, te enamoré, voy a ser feliz y con puro amor. Te protegeré y seré un honor, dedicarme a ti, eso que da Dios. Me amores tú, voy a ver por fin de una vez la luz. Y me desearé de esta soledad, de la escapitud, ese día que tú de mí, amor, te enamores tú. Veré por fin de una vez la luz. Desde que te vi, mi bendiga perdí, que cada vez estás, solo tú y nadie más. Me dale a pensar que nunca me hacerás de mi enamorarte. Mira que es la que te vi, te enamoré, voy a ser feliz y con puro amor. Te protegeré y seré un honor, dedicarme a ti, eso que da Dios. En el amor eres tú, voy a ver por fin de una vez la luz. Y me desearé de esta soledad, de la escapitud, ese día que tú de mí, amor, te enamores tú. Veré por fin de una vez la luz. En el amor eres tú, voy a ver por fin de una vez la luz. Amorarte, voy a revisar mis sueños y me canto todo lo que hacer. Amorarte, voy a revisar mis sueños y me canto todo lo que hacer. En el amor eres tú, voy a revisar mis sueños y me canto todo lo que hacer. Amorarte, voy a revisar mis sueños y me canto todo lo que hacer. En casa, vivimos juntos, de hecho. De hecho, somos swingers de emoción. Intercantamos casi. Así es.